La Arena México será el escenario perfecto en donde el luchador mexicano Blue Panther defenderá su cabellera al enfrentarse al estadounidense Sam Adonis. Será una batalla el próximo 4 de agosto donde se confrontará México y Estados Unidos representados por dos legendarios del cuadrilátero. Pues nos estamos preparando al 100 porque ya había un encuentro muy fuerte en el cual la gente está muy metida, está muy caliente este pique porque no es un pique de 8 días, es un pique de 27 años. Estaba invitando a todos mis con nacionales a que vengan a participar en esta gran función, apoyándonos, gritándonos, echándonos porras porque vamos a defender la causa mexicana, vamos a defender a los mexicanos, vamos a defender la raza de bronce. Que se vengan preparados a gritar México, México porque vamos a hacer México contra Estados Unidos. Esto ya está dado, esto ya no tiene marcha atrás, ya nomás estamos esperando el momento para que este día 4 de agosto se llene esta arena. En el enfrentamiento los hijos de Blue Panther apoyarán a su padre desde fuera del ring. Es una lucha, como lo dice mi padre, se revive el encuentro en México-Estados Unidos y en este caso ya me toca, pues ahora sí que estar con mi padre, ya sea abajo en esquina como sé, con, o apoyándolo desde donde yo me encuentre. En este caso la experiencia yo creo que le va a ayudar mucho a mi padre, aparte bueno, pues mi papá se pone al tú por tú con los jóvenes, obviamente está preparado físicamente, trae mucha condición y las ganas sobre todo de enfrentarse y de revivir esos encuentros en México-Estados Unidos. Mi estilo de trabajo es aquí arriba del ring, el estilo de los americanos es el micrófono, son especialistas. Nosotros aquí arriba del ring, en este ring de 6x6 donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos, a dónde vamos y qué queremos hacer. Con información de Gilberto Escobar y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.